Pienso y quiero pensar que no tengo en quien confiar Yo perdí contigo aquella fe que no puedo recordar ¿Dónde pusiste mi amor? La esperanza que puse en ti Te llevaste lejos la ilusión con que entonces te la vi, te la vi No pude pensar en nada más, tanto que dijiste adiós No pensé más que en el día en que volvería Ahora solo trato de olvidar que estuviste junto a mí Con la rabia de estos años que no pude verte Noche tras noche recuerdo tus caricias, tu dulce voz Tu recuerdo vive muy adentro y te vive mi dolor Se hace de día despacio pero un sueño no acude a mí ¿Cómo pude amarte de esa forma? ¿Y por qué te quiero así? No pude pensar en nada más, tanto que dijiste adiós No pensé más que en el día en que volvería Ahora solo trato de olvidar Ahora solo trato de olvidar que estuviste junto a mí Con la rabia de estos años que no pude verte No pude pensar en nada más, tanto que dijiste adiós No pensé más que en el día en que volvería Ahora solo trato de olvidar que estuviste junto a mí Con la rabia de estos años que no pude verte Julio Castro hizo orquesta Póngale sabor No pensé más que en la rabia de estos años que no pude verte